Bueno banditas, si la gente se anima a bailar, se unen con los aplausos. Bueno banditas, si la gente se anima a bailar, se anima a bailar, se anima a bailar, se anima a bailar, se anima a bailar. Si vienes, no vienes, 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 si vienes, no vienes. Bueno familia, ha sido un placer estar aquí con todos ustedes, la verdad, vamos a ser cabrón, ¡arriba! Yo no quiero conchorarme lo que tengo, lo primero a sufrir y estar convento, la verdad es que yo no cambio en los momentos, a gustito con la gente que yo quiero. ¡Alleo, alleo! ¿Qué dice mi pueblo? ¡Alleo, alleo! ¡Alleo, alleo! ¡Alleo, alleo, alleo! Colócame lo que lo querido tengo, y de la medera yo me haré mal tiempo, y de la medera yo me haré mal tiempo, y dejadme yo por los tratamientos, a esta vez más le pregunto. Si vienes, no vienes, ¡oh, oh! Una iza, una mano sin espera, una diega se enganzalla, acuérdate, pasados de otros tres, una de esas distribuida. ¡Veo el alma rindo! ¡Veo saliendo el sol y grito! ¡Oyeo, oyeo! ¡Y grito a mi barrio! ¡Oyeo, oyeo! ¡Y grita al pueblo! ¡Oyeo, oyeo! ¡Gritamos todos! ¡Oyeo, oyeo! ¡Azuma! ¡Gracias! 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 ¡Soy头 y al sur vegetation! ¡Lo un monterio! ¡Soy Velas World! ¡Lo un monterio! ¡Lo un Kelli! ¡Señor lo un Musical! ¡Gracias! ¡Ven! 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 Ulele, Ulele quiere que lo pase Ulele, Ulele, Ulele quiere que lo pase Ule, 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 Ule Ule, 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 Ule Ule, 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 Ule